Voy a de barro con hechizos pa' que agarres Borras pos en tono en gono que me gritan los amarres Chepa tu yapa, mejor pa' yapa Cama, toma el robot Es en 3, 2, 1, tiempo Oye que no empiezo porque yo si incremento Porque tengo lo necesario y no me la meto Y no cualquiera me va a ganar en un evento Porque tal vez me falta el aire pero no falta talento Porque sabes que tengo rima que es dura Porque sabes claro que vengo y la rima es dura Porque sabes que soy freestyler No te pares el aire, a ti lo que te falta es altura A mi no me falta altura Si me estoy tan alto estoy volando porque estoy en mi locura Ya me vas a hablar de tu basura Son raperos que hablan como mierda y no conocen de cultura Chao, porque sabes que esto te entretiene Porque sabes que estilo tu no tienes Porque sabes que mi estilo te entretiene Y yo vine a batallar con tu era, no con sus chupapenes Tú eres un chupapeles y todavía no entendabas la boca Y te falta higiene No te recontra faltaza, ya ves que te pasa Si soy una amenaza Porque sabes que yo tengo la virtud Porque sabes que yo tengo la actitud Porque en esto yo tengo la virtud Con 16 años tengo más talento que tú El 16 años tiene más talento que yo Creo que fue tu padre el que te mintió Pero bueno al menos lo hizo para que te sientas bien Porque si no te vas a ir a que te atropelle un tren Ya porque sabes que mi estilo aquí te gana Porque sabes que mi estilo aquí te aplasta No conozco a mi padre, eso formó mi persona Y esa persona hoy es la que te mata A la persona a mí no me mata ni cagando Porque hay muchas personas que lo están intentando Después que lo iban llorando Al darse cuenta que no eran lo que a mí estaba esperando Lo que no estaba esperando Porque sabes que tengo el estilo que se anima Porque sabes que yo suelto buena rima Yo esperaba más talento, vi nieto de Lima ¡Tiempo! ¡Muy bienvenidos! ¡Haggy vs. Camareno!